La filtración de fotos íntimas sigue pegándole duro a los famosos, y esta vez la víctima fue nada menos que Patti López de la Cerda, conductora de Azteca Deportes, quien fue expuesta con material sin censura en redes sociales. Un juego íntimo terminó con el matrimonio de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, pero ahora que cada uno está contando su versión de lo que pasó, es ella quien retó a su exmarido a contar la verdad luego de que narró el calvario que vivió a su lado. Quien seguro no le está pasando nada bien es Ariel Miramontes, quien con su personaje de Albertano era la promesa para subir el rating en la jugada del Mundial, sin embargo, y bajo la poca audiencia que han tenido ante la competencia, algunos ejecutivos están considerando traerlo de vuelta a México. Estas fueron las irresistibles del día.